En una localidad de la provincia mexicana, unos adolescentes al tomarse una foto viven una experiencia aterradora. Se dice que en el lugar donde estaban habitaba un chaneque que protegía un tesoro y que por todos los medios alejaba a quien se acercara al lugar. Y al parecer estos adolescentes registraron en video a este extraordinario ser. Este es el documento. Ya está grabando el chavo espérense. Lo voy a dejar del suelo. Ya está grabando. No mames espérense vamos. Vamos a ver. No mames. Cállense. No mames. Cállense. Ya ya no no mames. Cállense. Espérate hay algo. Vete vamos. Espérate juez. No mames. Espérate. No mames. Se ve algo allá. Espérate. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de suscribirte a mi canal. de compartir el video. Suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.